La agencia espacial estadounidense ha difundido un vídeo que muestra el impacto en la Luna el 17 de marzo de un asteroide que se desplazaba 90.000 kilómetros por hora y que causó una explosión que pudo verse desde la Tierra sin telescopio. La NASA indicó que el asteroide pesaba unos 40 kilogramos y medio y sus dimensiones oscilaban entre 30 y 40 centímetros de diámetro. El vídeo que muestra la mayor colisión que se haya observado en la superficie lunar fue captado por un satélite de observación de la Luna. Los científicos de la NASA indicaron que el resplandor del impacto fue 10 veces mayor que lo que jamás hayan visto en el satélite de la Tierra y que la explosión fue similar a la que se hubiese producido con 5 toneladas de dinamita, algo que se hace visible hasta en la infinidad del universo. El objeto espacial del tamaño de una roca grande golpeó la superficie lunar de Mare Imbrium el 17 de marzo. La agencia ha confirmado que fue un hecho visible para cualquiera que estuviese mirando la Luna en ese momento.